Ay, la mosquita muerta. ¡Órale, morosa! Te voy a partir el hocico. Pues ya, no va a ser una pelea más. ¿Quieren sangre? Pues jueguen. ¿Vas a cobrar? Sí, que te maten. Sí, voy armando la colecta para que veas que yo no soy ninguna arrastrada. Sí, sí. A ver, quédense con el bar, oye, si no nos los voy a dejar grabar. ¡Baba, batiste! ¡Yo, yo, yo! Pero al pasar el tiempo, poco a poco, fui entendiendo sus palabras llenas de sabiduría. Más que madrugaba, nunca amanecía temprano, le corría que muchas veces me dormía. Sabía con quién andabas, pero no me imaginaba que una piedra con tu mano tirarías. Más que me venían que yo sufriría por ti, no quise ver lo que estaba pasando, aunque el amor es ciego. ¡Muchas gracias, mamá! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Doscientos pesos. ¿Tenes? Esto es tuyo para ser mi coach. Gracias. Ya dinos, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Ya, no seas metiche y vámonos ¿Te golpearon? No, me caí, ¿oíste? Y ya, mejor caminen rápido Oye, ¿por qué no tocas? Me estoy cambiando Dice mi abuela que le toca su medicina Dile que ahí voy Te caíste bien feo Sí, pero no le digas nada ni a mi mamá ni a mi abuelita Ya tienen bastantes preocupaciones Se te ve bien gacho Hasta ella también van a verlo, ¿eh? Pues me maquillo Y dile a mi abuelita que ya voy Y ya vete que me estoy cambiando Davila Carelli, ¿estás bien? Sí, abuela ¿Y ahora? ¿Por qué estás maquillada? Pues estoy practicando el médico para el bisquince ¿No te gusta? Ay, estás muy ilusionada Sí, pero lo que me hace más ilusión Es que voy a ver a mi papá Ah, hace mucho que ese señor no se aparece por aquí, hija Pues es porque has estado ahorrando para venir a verme Eso seremos, ¿eh? Oye, quiero decirte que tú a mí no me engañas Un minuto Algo raro Como... como que algo traes Pues lo que tengo es que ya no tengo tiempo para mí Todo el día estoy corriendo de un lado a otro Pero bueno ¿Dónde vas? A ver si alcanzó a mi papá en el chat ¿Sí? ¿De animales? Esa, mi campeona Ay, bonita No digas nada Ay, no manches, te la rifaste hoy Pero es para que no le dije nada de los chismos Alguien de decir que me caí Ah, ok Oye, ¿y no te suenen los golpes? No, no Bueno, no tanto Oye, mi papá no me ha contestado mis mensajes Bueno, pero luego así es, ¿no? No te pongas triste No, no, no es así Pero seguramente me quiere mucho Y está trabajando el doble para venirme a ver a mis quince Exacto ¿Y cómo vas a la fiesta? ¿Ya tienes chambelán y todo? No Con lo de mi abuelita no nos ha dado tiempo de pensar en eso Pero seguramente ya cuando venga mi papá Pues lo organizamos y armamos la fiesta Exacto Oye, en tu fiesta de quince hubo mariachi al final, ¿no? Así es, hubo tornaquince A mi papá seguramente le gusta el mariachi Ay, a todos los papás les gusta Pero como son un buen de músicos y sale bien caro Ya vámonos, Dalila Sí, ya voy Bueno, ya me tengo que... No, 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 espérate ¿Viste cómo quedó la Erika? No, pero ya me hiciste mañana No, aguanta Mañana que llegues vas a ser la campeona del ring Vas a ver que nadie se va a querer meter con nosotras Nunca Ya vámonos Sí, ya vámonos ¿Ya llevas bien tu monografía? Ya, bye Ay, siempre lo mismo Toma, 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 toma Ay, siempre es lo mismo Ay, siempre es lo mismo A ver, Norita, Norita Este mes sí te pasaste de faltista, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Faltaste mucho y tuvimos que descontarte varios días Pero no falté Solo me ausenté unas horas por lo del accidente de mi mamá ¿Sí? Sin comprobante médico Sin aviso previo ¿Cómo quieres que te pague con todo eso que no trajiste? Pero estoy haciendo el inventario Eso serían como horas extras, ¿no? ¿Quieres cobrar lo que te quedó? ¿O quieres seguir discutiendo? Tú nada más dime A ver, va Está bien Órale Ya, vámonos Sí, está bien Hola, mamá Ay, hija No nada más Qué tarde estás llegando, hija Es que Está muy difícil A ver, cuéntame Cuéntame, hija Me descontaron como días completos las horas que tuve que faltar No me sirvieron las horas extras que hice, mamá Ay, qué injustos Perdóname por causarte tantas molestificaciones, hija No No digas eso Lo que sí es que no sé qué vamos a hacer, mamá No nos va a alcanzar ni para comer Ay, va a saber que sí Siempre alcanza Bueno, ¿y a ustedes cómo les fue? Bueno, todo bien, tranquilo Pero la que me preocupa es Dalila ¿Qué tiene? No sé, la veo rara Ay, ha de ser por lo de sus 15 Mamá, ¿dónde están tus papeles del médico? Mañana hay que conseguir la firma para que te den más medicinas Ay, mira, sí, aquí los puse, toma Yo quería ir, pero va a tener que ir Dalila Descansa Todo va a salir bien Ya lo verás Eso es ver Te quiero Yo a ti Buenas noches Buenas noches ¿Sigues despierta? Sí Estaba viendo si podía chatear con mi papá ¿Y? No lo encontré hoy, pero mañana seguro sí Ah, por cierto Aquí está ¿Cómo te lo mandó? Eh, por una de esas tiendas que envían dinero de Tijuana para acá Pero bueno, me dijo que para cubrir el pendiente que lo perdones por la tardanza Qué bueno No sabes cuánta falta hace, hija Mi vida, mañana tienes que hacerme el favor de ir a este lugar Necesito que te sellen la hoja Para que le surtan las medicinas a tu abuela Cuando ya esté sellada, le tomas una foto con el celular Para Necesito tener comprobante de todo Ya ves cómo son, hija Luego se hacen guajes Sí Oye, ¿y esto? Ah, eh, me caí Pero, bueno, voy a pasar esto ¿Qué musco le explicó? Pues andan viendo si te quieres pelear otra vez Pues no, sería mal ¿Neta? Mira, mientras palen no me importa Oye, ¿te pelearías con esa grandota? Se llama Lucrecia, es del grupo de la Erika Si ella quiere Ah, no sé Pero Hola Oye, dice mi amiga que si te avientas un tiro con ella ¿Va? Dijo que sí Bueno, empiece a recolectar el dinero Porque si quieren sangre, no es gratis Ya va Ser trace ¡Esprit! Espérenato ¡EPÉRES! ¡ppy! Espérenato ¡ discounts Espérenato Espérenato ¿Eso es el dinero? Sí, 210 pesos. Ya partí mi comisión y ya te mandé el video. Gracias. ¿Estás bien? ¿Quieres, papá? Hola, mi hijita. Hola, abuelo. ¿Cómo estás? Bien. Pero, ¿qué te pasó? Me cae jugando resorte. ¿Tú ya no juegas esas cosas hace mucho? Bueno, abuela, voy a hacer la sopa rápido para ver si alcanzo a mi papá y de ahí me voy corriendo a ver lo de tus papeles, ¿ok? Sí, sí, sí. Pero, hija, mi hijita, ¿qué? Ay, le gustan a uno como si fuera un bulto. Ay, no puede uno ni hablar, qué barbaridad. Papá, por fin. ¿Qué pasó, mi hija? Te juro que no paro y ya me urgí ir a la fiesta. Por cierto, ¿cómo van los preparativos? Pues, bien. Ay, mi hija, pues ya quiero ir a verte para darte el regalito que te mereces. Sí vas a venir, ¿verdad? Claro, mi hija. Y si tu mamá te vuelve a decir de lo de la laptop, explíquele que yo ya menos se lo doy. Es más, que hora que vaya, yo se lo pago. No te preocupes, pa. Ella entiende. Ojalá. Además, ya falta poquito para sus 15, hombre. ¿Cómo va la escuela? Bien. Aunque han tenido que irme temprano por mis hermanos. Entonces, chance y bajo un poquito mis calificaciones. Escúchame bien, Dalila. Lo único que tienes que hacer es estudiar. Confía en lo que te digo. Sí, papi. Yo siempre confío en ti. Esta es mi hija. Bueno, chula, ya me voy, ¿eh? Porque tengo que ponerme a trabajar. Cuídense. Y ya váyase comprando su vestido de quinceañera, que ya la quiero ver. Sí, pa. La quiero, mija. Adiós, besos. El sello. Chín, ya no tengo datos. Pa, así como tú vas a venir a verme y va a ser el mejor regalo del mundo tenerte aquí, yo también te tengo un gran regalo. Ya vas a ver. Vas a ver qué buen regalo, pa. Mi hija, perdóname. No voy a poder viajar para darte tu abrazo. No me busques. Yo te busco y te explico luego. Surgió algo. Mami. Perdón que te despierte. No, hija. Todavía no me dormía. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sabes si Dalila fue a lo del sello? Sí. Ya le trajo las medicinas y todo, hija. Qué raro. No me mandó la foto. No tenemos el comprobante. Le voy a preguntar a ella. Sí. Descansa, mami. Igual tú. Verme tranquila. A ver si está la foto del sello. Y algún secreto que no me hayas contado, hijita. Mi hija, perdóname. No voy a poder viajar para darte tu abrazo. No me busques. Yo te busco y te explico luego. Surgió algo. Félix. Mi niña, se le olvidó enviarla, pero sí lo hizo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hija, fue casualidad. Solo quería enviarme la foto del sello. Además, yo creo que por algo pasan las cosas. Solo quiero que sepas que yo estoy aquí contigo. que lo único, lo único en la vida que a mí me importa es que tú, que ustedes estén bien. Mami, qué rico desayuno. Ay, mi hijita. ¿Y es verdad que los vas a llevar a la escuela? Sí. Hoy no me importa faltar al trabajo. Necesito estar en mi casa. Poner orden. Estar con ustedes. Apoyar a su hermana. Mamá, pero te van a descontar. Yo ya estoy bien. Mi gerente es tan injusta que aunque llegue tarde me descuenta completo el día. Lo que voy a hacer es ir a la central a negociar mi traslado de zapatería. ¡Buenos días! ¡Abuelita! ¡Miren qué bien voy, eh! Mamá, qué bárbara. Ya, 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 ya. Gracias, hija, gracias. Ay, qué feliz soy. Ay, 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 ya. ¿Qué te pasó en tu carita, hija? ¿Se cayó? No. Les voy a decir la verdad. Es que tenía en la escuela problemas con unas niñas y me peleaba con ellas. Ah. En la escuela también hay pelitos bien fuertes. ¿Y ganaste? En esas cosas nadie gana a Jason. ¿Pero quién se le ocurre, mi niña? ¿Por qué hiciste algo así, Dalila? Tú eres una niña muy inteligente. Pues, tenía coraje y tristeza. A ver, tí. Pero de ayer hablé con mi mamá y le prometí que no lo voy a volver a hacer. Sí. Estuvimos hablando toda la noche, ¿verdad, hija? Y te juro que ya nunca más voy a pelear a vos. Muy bien. ¿Por qué no podemos ganar el doble? Además, es la flaca esa del grupo de la Erika. La dominas en dos segundos. Silvia, ya te dije que no. Pero llego toda la mañana convenciéndote. A ver, explícame por qué no quieres pelear. Explícanos a todos por qué no quieres pelear. Porque no vale la pena. Agarrarse a golpes es una desgracia. Y no solo para los que nos peleamos, sino también para ustedes. Huele de morbosos. ¿De verdad no creen que tenemos algo más interesante que meternos en la cabeza que solo pelea y sangre? Ay, ya no le saques. Sí, no le saques. No, no le saco. Yo también estoy enojada y quiero que mi vida cambie. Pero así no voy a lograr nada. Al contrario. Además, ya no me emociona. Me aburre. Así que no voy a pelear. Y por favor, no quiero que insistas. No, está bien. Ya me quedó claro. Solo quiero decirte que... eres una buena amiga. No manches. ¿Te caes? No, sí tenía amantes, pero aquí nadie se dio cuenta. Te lo juro. Mira. Ahorita te marco. Espérate. Ahorita. Sí, ahorita. Aguanta. Ay, bonitas horas de llegar. Ya te desconté el día. No hace falta. Te vengo a dar aviso de mi traslado para que estés enterada. No, no me puedes dejar así. Hay muy poco personal. La central aceptó mi traslado. ¿La qué? La central. Lo siento. Hazle como quieras. Y sin ventas. La nueva sucursal me queda bien cerca. ¿Ya ven? Hasta voy a poder comer con ustedes. Y les tengo una noticia. ¿Sí? El gerente es interino y me van a capacitar para tomar su puesto. ¡Ay, gracias! Ahora sí, mamá. ¡Vamos a ser dueños de la zapatería! Ay, bueno, no tanto. Me da mucho gusto, hija mía, que después de tantos años reconozcan tus méritos. ¿No vas a contestar, hija? No. Es mi papá. Y la verdad, ya no quiero hacerme ilusiones y que no sé de nada. Igual ya anda viendo lo de tus 15. Faltan 15 días y no hemos juntado el dinero. Hablando de eso, les quería decir que ya no quiero fiesta. ¿Cómo? Daniel, mira, Karen. ¿Por qué no vas a celebrarte? Sí, estabas muy ilusionada. Sí, pero lo que me hacía ilusión era ver a un papá. La verdad, él nunca ha estado conmigo. Lo que sí quiero es que todos celebremos juntos en familia. ¿Y ya sabes dónde? Sí, tengo un lugar perfecto. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! A la una, a la dos y a la tres. Qué bonito, qué bonito ver una familia que se quiere y se procura. Qué bonito. Tiene razón, don Tomás, porque uno siempre puede cometer errores, pero también puede regresar al camino correcto. ¡Felices 15! ¡Choy! Ahah! ¡Papai! ¡Papai! Ahah! ¡Papai! Ingeno! ¡Papai! ¡Papami!